Nosotros vamos a continuar con mucha más información, te vamos a seguir contando todo lo que está sucediendo en nuestras localidades, las muestras que se estuvieron realizando culturales en este caso en la localidad de Pueblo Andino se llevó adelante la muestra itinerante Son Nuestros se realizó en la jornada del día jueves y vamos a compartir todo lo que se estuvo desarrollando Justamente lo que hoy estamos exponiendo acá, una muestra itineraria de lo que es artistas locales y provinciales sobre todo y bueno, un lujo poder disfrutar de su arte y ese es el mejor reconocimiento y la mejor introducción a nuestras vidas El artista siempre tiene un don extra, que es contagiar emociones, despertar en el interior de quien escucha generar gestos y a veces recordar historias con eso, con su arte que lo prestan, lo donan y bueno, creo que es un motivo más que justificado poder rehacer el reconocimiento yo soy de las personas que a mí me gustaría que todos los reconocimientos se hagan en vida que uno pueda ver que es reconocido desde su lugar todo lo que uno da hacia el prójimo o hacia la sociedad y bueno, que mejor que estos encuentros que tenemos culturales de la mano de Claudia voy acá que nos visita por enésima vez porque cada tanto nos visita es una grata presencia la de ella y siempre en el marco de la cordialidad y de la amistad y bueno, trayendo todos estos eventos que nos hacen bien, que nos llenan el espíritu y que bueno, que generan sonrisa y que no es más de los mismos problemas que vivimos a diario esto es reconfortante y bueno, alimenta un poco el alma que es lo que necesitamos en esta época Muy bien, muy contenta, gracias a José, al Presidente Comunal de recibirnos y vos sabés que hoy iniciamos el camino en Santa Fe de esta muestra itinerante Son Nuestros, se llama, y que viene de ser presentada durante tres semanas durante toda la época de vacaciones en el escenario de la Próspero Molina, en Cosquín porque nosotros venimos de firmar un convenio entre el ente cultural santafesino y vos sabés que también del sudeste cordobés porque venimos hermanados trabajando juntos hace cuatro años y producto de esto hicimos varias actividades, entre ellas un poco el homenaje a santafesinos que han, prestigiosos y talentosos, hay muchos más, pero bueno, estos 10 son grandes artistas que han estado en el Atahualpa Yupanque de la Próspero Molina entonces estos banners, lo hemos inaugurado con el Intendente se han dejado en el escenario de la Próspero Molina y vos sabés que como ahora está abierta al público era muy grato ver cómo la gente pasaba porque recorría o estaba de vacaciones se entraba a la plaza, subía al escenario y se sacaba fotos con cada uno de ellos entonces el espíritu nuestro es homenajearlos pero a la vez ir pueblo por pueblo de donde nacieron entonces estamos acá iniciando con Fandermole que también es reconocidísimo, pero que nosotros queremos mostrar el talento y la riqueza que hay en nuestras localidades, sobre todo en nuestro interior que pueden llegar a ser grandes artistas, grandes referentes en este caso de la música pero que nacieron en lugares de nuestro interior santafesino así que hoy iniciamos, después de estar en Cosquín hoy iniciamos todo el recorrido de los 10 artistas vos tenés a Soledad Pastoruti, a Guaraní, a Ibotí, a Cocodías a Orlando Veracruz, a León Gieco es decir, grandes referentes, hay muchísimos más pero bueno, estos son los más grandes que quisimos iniciar este trabajo sobre todo de homenaje y de recorrido para que estos chicos, que hoy Néstor va a trabajar con ellos y va a hacer un poco la alegoría de cada uno de los artistas que están referidos en la muestra también puedan ver que desde su localidad desde su pueblo también pueden llegar a ser reconocidos y a estar pisando, por ejemplo, el escenario de Cosquín Gracias a los que hicieron posible que esta muestra arranque en Andino ya que es el pueblo de Jorge Fandermole donde nació y donde él mismo declara que toda su obra, digamos él como compositor se forjó en sus primeros años de la infancia con todo lo que vivió, sus experiencias en el río en el haber crecido en un pueblo como este con calles de tierra, con muchos árboles una cuestión que por suerte se mantiene que el presidente comunal se preocupa en mantener este verde en el pueblo por supuesto la herramienta invalorable de Claudia y de Lente bueno, al tener la posibilidad de tener esta muestra como ella bien lo explicaba tan unida a Cosquín pero además que esto moviliza no es solamente un homenaje a los intérpretes y autores sino que es en mi caso yo me, digamos, mi infancia me la pasé escuchando a Guaraní a León Gieco a Orlando Veracruz pero por ahí hay una estábamos charlando recién con los papás y con los vecinos que bueno, los chicos ese repertorio no está circulando mucho y esto es una muy buena oportunidad para volver a encontrarnos en nuestro caso acercarse de alguna manera acercarnos y para los chicos que para los chicos sea algo que que les pueda digamos que se puedan sentir identificados con todas esas letras y esas músicas que bueno que nos dan la identidad de santafesinos así que muy contentos por este momento que nos dan la identidad llegare goftera gofterita Deus sabe si llegaré Gracias por ver el video